Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Seguimos con el Festival Feria de Trucos. Los trucos son buenos si están bien intencionados. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a hablarte hoy de otro truco que tú puedes utilizar para saber si tu cuerpo es del sistema nervioso excitado o es del sistema nervioso pasivo de forma que puedas adaptar tu alimentación correctamente, puedas balancear tu metabolismo y puedas tener éxito, éxito en tu deseo de mejorar la salud, mejorar el cuerpo, adelgazar, controlar la diabetes, lo que sea que tú quieras lograr lo puedes lograr si mejoras tu metabolismo. El metabolismo es una solución prácticamente a todos los problemas de salud del cuerpo, siempre y cuando que tú puedas saber cómo tú lo balanceas. Algunos cuerpos tienen demasiado movimiento, que sea un sistema nervioso excitado y otros cuerpos tienen demasiado poco movimiento, que sea un sistema nervioso pasivo. Ambas situaciones, exceso de algo o exceso de lo otro son igual de malas. Así que básicamente estamos aquí para ayudarte con este truco número 4 a entender otra forma que tú tienes de saber, otro truco de saber si tu cuerpo es del sistema nervioso excitado o del sistema nervioso pasivo. Vamos a explicártelo un momentito. El truco número 4 tiene que ver con algo que está matando a mucha gente. Es algo que está costando muchas vidas. Así que es algo que es bueno que tú puedas entender para que puedas ayudar a tus seres queridos a entender si resulta que uno de tus seres queridos va a padecer de eso que eventualmente lo va a matar. Y es esto, fíjate. El sistema nervioso pasivo es un sistema nervioso que está diseñado para parar. Cuando hay un sistema nervioso pasivo que es dominante, este sistema nervioso pasivo es un sistema que es muy bueno para digerir. Sin embargo el sistema nervioso nervioso excitado es un sistema nervioso que está hecho para, no para parar, sino lo contrario, que sería mover. Y este sistema tiene una digestión débil. Como dijimos en el truco número 1. Ahora, lo que es importante saber es que tu cuerpo para que tenga un metabolismo perfecto y puedas lograr lo que tú quieres debe estar balanceado, que sería algo así. Cuando el cuerpo se pone demasiado pasivo se pone demasiado lento. Cuando se pone demasiado excitado se pone demasiado rápido. Si se pone demasiado rápido tú vas a notar que tu cuerpo si es excitado va a acumular grasa principalmente en el abdomen porque inclusive engordan distinto. Y el pasivo tiende a engordar más cuadradito, de arriba para abajo completo, ¿no? O sea que es un tipo de cuerpo que tú notas hasta la forma del cuerpo es distinta. Ahora, el punto es que tú puedas usar este truco número 4, saber cómo utilizarlo para tú saber si tu cuerpo o el de tu pareja es pasivo o es excitado de forma de saber qué tipo de alimentación correcta le debe dar ese cuerpo para que el cuerpo camine bien. Como decíamos anteriormente, un carro normal corre con gasolina. Un camión muchas veces corre con diésel. Son dos tipos de combustibles distintos. El tigre pues no puede comer hojas. El elefante no puede comer carne porque son dos tipos de sistemas distintos y cada uno necesita su combustible adecuado, correcto para ese tipo de organismo. Si tú tienes un sistema nervioso pasivo tú quieres saberlo para poder saber que eres un cuerpo más carnívoro, es un cuerpo que tolera más la grasa y es un cuerpo que lo que le engorda muy rápido son los carbohidratos. Si tienes un carbohidrato refinado, si tienes un sistema nervioso excitado tú vas a querer saber que es un cuerpo bastante más vegetariano. Necesita muchos vegetales, mucha ensalada, poca grasa, casa de ninguna grasa y proteína blanca, pero el punto es este. Este truco tiene que ver con la presión arterial. Dije que esto está matando a mucha gente. Está matando a mucha gente, le llaman el asesino silencioso porque cuando una persona tiene la presión alta, la medicina le llama el asesino silencioso porque no te avisa cuando te va a matar. En el momento que te da el infarto ahí quedaste y por eso es que los mismos médicos le llaman a la presión arterial alta le llaman el asesino silencioso. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo no tiende a padecer de alta presión. Sin embargo la persona que tiene un sistema nervioso excitado padece de alta presión o tiende a padecer de alta presión. Prácticamente todas las personas que tienen alta presión son de sistema nervioso excitado, mucho más que los pasivos. Un pasivo puede tener la presión un poco alta si se pone muy gordo, pero tú vas a ver a algunas personas flacas, delgadas con alta presión. Tú dices, pero ¿por qué tiene alta presión si está delgado? Y es que es una persona que tiene un sistema nervioso excitado. Lo que pasa con el sistema nervioso excitado es que el sistema nervioso excitado retiene sal. Retiene sal. La retiene. Cuando toma sal, la retiene. Y como la sal retiene el líquido y el líquido sube la presión, pues te sube la presión. Sin embargo el sistema nervioso pasivo lo que retiene es potasio. El potasio es el contrario de la sal. Por eso cuando tú tomas potasio, tu cuerpo orina la sal. Nosotros, por ejemplo, para ayudar a las personas a adelgazar, les damos potasio de forma que el cuerpo pueda orinar la sal. ¿Para qué? Para tranquilizar un cuerpo que está demasiado excitado. El potasio elimina la sal y elimina el agua. Es como un diurético natural. Y la sal es lo contrario. La sal lo que hace es que retiene agua. Una forma de tú saber es que si tu cuerpo ya ha tenido un aviso de alta presión o sientes como un dolor de cabeza cuando te sube la presión, pues ya tú sabes que tu cuerpo es un cuerpo excitado. Y eso te va ayudar a que si es un cuerpo excitado saber que ese cuerpo necesita muchos vegetales. Necesita mucha ensalada. Ese cuerpo necesita proteína blanca. Proteína blanca, estamos hablando no de cerdo, porque hay quien dice no es que el cerdo también es blanco. No. Estamos hablando de pollo, pavo, pescado. Y cuando es un sistema nervioso excitado es cero grasa o casi ninguna grasa. Sin embargo el sistema nervioso pasivo es al revés. Este necesita grasa y lo que más necesita aquí es carne. Sobre todo a la carne roja le viene súper bien, porque la carne roja lo activa. La carne roja le da energía a este tipo de cuerpo que es un cuerpo pasivo. Y lo combina con vegetales, ensalada, pero este puede inclusive comer quesos sin problema. De hecho ambos pueden comer quesos. En este tipo de dieta que nosotros hacemos nada está prohibido. De hecho nada está prohibido. Todo es cuestión de proporciones. Lo que pasa es que tiene un sistema nervioso excitado necesita comer queso bajo en grasa y poca cantidad. El que tiene un sistema nervioso pasivo puede comer casi casi la cantidad de quesos que quiera y le va a ir muy bien. Así que mirando la presión arterial vas a darte cuenta de si tu cuerpo es excitado o es pasivo. Nosotros por ejemplo yo tengo un sistema nervioso pasivo y yo tengo baja presión. Yo no padezco de alta presión. Yo padezco de baja presión. Los que padecemos de baja presión somos pasivos y nos viene muy bien comer sal. Yo como sal como loco y me viene súper bien y un médico nunca me va a tener que decir que no coma sal porque yo si no como sal me baja tanto la presión que entonces no puedo funcionar. Sin embargo el que tiene un sistema nervioso excitado si come sal le sube la presión. Ahora tú le quitas la sal al que tiene el sistema nervioso excitado le empiezas a dar vegetales, ensaladas, proteína blanca y ninguna grasa y automáticamente le baja la presión. Nosotros lo que vemos, en lo que hacemos y con la ayuda digamos del libro El Poder del Metabolismo tengo miles de personas, no cientos, miles de personas que nos han escrito que aplicando esta información han logrado inclusive eliminar los medicamentos para la presión. No lo hagas por tu cuenta, lo haces con tu médico, pero de todas maneras lo importante es que tú sepas el truco de que mirando la presión arterial de si es baja presión o alta presión, tú puedes saber si tu cuerpo es pasivo o es excitado. Está alta o tira para alta es excitado, está baja es pasivo y eso te determina la dieta para tú poder tener éxito con tu metabolismo y la verdad siempre triunfa.